Bienvenidos a todos. Aquí tenemos los candidatos que desean ser presidente Ossi y Emma. Hola. 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 Ahora preguntamos, como presidente, ¿qué harás para disminuir el desempleo? Si nosotros creamos más compañías y trabajos, podremos disminuir el desempleo. ¿Y Austin? Sí. Nosotros no cantamos con recursos extranjeros. Desempleo disminuirá. Muy bien. Como presidente, ¿qué problemas nacionales solucionará primero? Reduciramos indice de criminalidad por fortalecer el cuerpo de policía. Muy bien. Emma. Reduciramos los impuestos de ciudadanos americanos. Es interesante escuchar sus puntos de vista. ¿Quién será su vicepresidente? El señor Corey Wilson será mi vicepresidente porque él es muy inteligente y puede formar los ideas muy bienes y originales para nuestro país. Sí. ¿Austin? El señor Juan Pablo Aragustin será mi vicepresidente porque él se relaciona bien con toda la gente y tiene muchas ideas nuevas también. Impresionante. ¿Cuáles son sus sentimientos sobre la guerra en el Oriente Medio? Yo pienso que nosotros seamos para buenas razones y nosotros no luchar hasta gana. Emma. Yo no pienso que sea bueno. Violencia no es la respuesta y me gusta la paz. Nosotros debemos tratar de terminar la guerra tan pronto como sea posible. Los dos son buenos puntos. Nosotros tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Cómo verás el país cambiado en el futuro? Yo vi al país con menos impuestos, los derechos igualdados y la libertad con todos ciudadanos. ¿Cómo? Yo creo que el país reducía la discriminación, las personas obedecen las leyes más y menos desempleo en la economía. Muy bien. Fue muy interesante que hablando con tu a dos y espero y deseo para el mejor. Gracias. Gracias por venir. Gracias.